retomamos los códigos de falla tratando siempre de mejorar lo ya hecho ahora enfrentaremos estos códigos más estructuradamente en un orden que incluye síntomas problemas causados fallas involucradas y lo más importante el cómo hacerle frente tanto en su detección como en su solución así que retomemos los vídeos consejos sobre códigos de falla esta vez con uno de los regalones del canal el turbo compresor y un código ligado a él el p0 299 te animas si quieres conocer más ya lo sabes bajo un cambio acelera a fondo y acompáñame y para comenzar el nuevo formato comprendamos porque es un problema y hagamos una descripción del código el p0 299 se describe literalmente como turbocompresor en una condición de subdescarga esto puede representar un problema ligado a su funcionamiento básicamente indica que el módulo de control o pcm ha detectado que no existe suficiente presión como para alcanzar el rango deseado en el funcionamiento normal del vehículo sobrealimentado el aire que ingresa el motor se encuentra presurizado y esto contribuye a la potencia que se genera si no se alcanza la presión necesaria habrá pérdidas no olvidemos que se reutilizan los gases de escape para hacer girar a la compresora la que acelera la entrada de aire más datos de cómo funciona el turbo en este antiguo vídeo desglosando el dtc la p es por hallarse en el tren motriz el primer cero es por ser un código genérico es decir que en cualquier marca con el problema se generaría el mismo el 2 se refiere a un problema específico dentro de el sistema de propulsión y el 99 individualiza el problema en el turbocompresor los síntomas cuando vas conduciendo podrás detectar una falta de potencia sobre todo cuando la requieres muy rápidamente y estás en rango de carga del turbo la carga efectiva de ellos no es en todo rango de revoluciones a raíz de lo anterior notarás un aumento significativo en el consumo ya que al no tener potencia suficiente a una presión habitual de pedal de acelerador tenderás a presionarlo más para alcanzar la potencia o velocidad acostumbrada esta pérdida también podríamos notarla al sentirse más inestable el motor otro claro síntoma de este código aunque no exclusivo de esta falla es que ha quedado almacenado y te das cuenta porque tu testigo 1000 se enciende recuerdas la lucecita ámbar de tu sinóptico que tiene forma de motor hablamos de ellas en este vídeo posibles causas las causas de este código pueden ser diversas como suelen serlo en cualquier problema muchas cosas podrían estar afectando el rendimiento del tubo compresor sin embargo no es común que el tubo mismo sea el causante dentro de los posibles sospechosos podríamos encontrar un filtro de aire obstruido un catalizador bloqueado fugas en el escape fugas en los conductos y o mangueras del sistema de entrada de aire o sensores map o barométricos con averías además de las válvulas de control y vapores internos excesivos en el cárter lo anterior hace que el motor no puede ingresar o expulsar suficiente aire o gases creando así estos problemas de presión insuficiente más específico por el lado del control electrónico un solenoide con falla puede hacer que el actuador de la westgate o de la vgt lo mantenga abierto si no conoces las partes del turbo un buen vídeo para eso lo encuentras por acá otra posibilidad podría ser la falla de la válvula pcv que puede permitir una entrada excesiva de vapores del cárter y que ingrese aceite al motor y al tubo compresor lo que provoca además una emisión excesiva de humo a través del escape las fugas en las tuberías y el intercooler también pueden causar este código y suelen ocurrir en los acoples entre estos colectores de admisión revisiones determinar cuál de todas estas opciones podría ser la responsable es un tema de inspección minuciosa como deben serlo todas y algunas de ellas deben ser una inspección visual del sistema de admisión en busca de mangueras sueltas o desconectadas una máquina de humo puede ayudar a encontrar estas fugas en las mangas o el intercooler aplicas humo al vano motor y en donde hay una fuga el humo tenderá o a ser aspirado o a esparcirse revisa el correcto funcionamiento del solenoide de la válvula de regulación de gases del tubo compresor ya sea esta una westgate o una vgt no es complicado solo debes acelerar y observar que ésta mueve el vástago a medida que las rpm varían inspeccionar al tubo compresor en sí esta es quizá un poco más compleja pues se debe determinar si las turbinas están dañadas el eje con juego en su montaje o directamente tragado y para ello se debe contar con un instrumental específico como relojes comparadores de carátula además de conocimiento en el tema por supuesto deberás tener los datos técnicos para poder cotejar los que adquiriste nombramos a la psv para revisarla una vez quitada debes agitarla y escuchar a la válvula interna cómo se mueve con este movimiento ya que consiste en una unidireccional que por flujo se cierra o se abre también debes aplicarle presión de aire desde el lado que va hacia el motor y debe conducir debe abrirse hacerlo por el lado contrario debería provocar su cierre en los sensores aquí ya la cosa se pone un poco más compleja pues debemos verificar que tengan referencia en su pin respectivo 5 voltios específicamente y que la tensión en el pin de señal varía acorde a la presión en el múltiple la que entrega el turbo y esto se hace con un vacuómetro y los datos de tensión versus presión saber esa relación se obtiene de manuales de servicio y saber qué pines del sensor cumplen qué función también es algo que especialistas deben cotejar lo importante de las revisiones es que se hagan a conciencia con los valores y en los puntos necesarios no cambiamos cosas sólo por presentimiento o consejos de alguien que no ha revisado nuestro motor lo más seguro es que perdamos tiempo y dinero en ese proceso cambiando cosas que estén buenas desconfía de quien te dé soluciones muy rápidas y milagrosas lo más probable es que éste genere más problemas de inmediato o a corto plazo recuerda que como es un código de falla si bien éste desaparecerá sólo con el tiempo y los ciclos de funcionamiento no es bueno que permanezca almacenado hace que el motor trabaje no en sus funciones plenas debe borrarse una vez solucionado su origen no olviden que sólo borrarlo no solucionará la falla que lo provoca como dato adicional no menos importante existe una tendencia a que este problema se generen los modelos audi a3 volkswagen golf bmw serie 3 for focus chevrolet onyx y mercedes benz clase c cuéntanos si has tenido este código como lo solucionaste en qué vehículo se dio como siempre tenemos con mucha atención en la caja de comentarios rené martín tiene curiosidad en saber por qué se ha complejizado tanto el cambiar atf en transmisiones automáticas siendo que antaño hasta la lectura de nivel era sencilla con varillas estimado rené el cambio es complejo porque para realizarlo completo debe sacarse también el atf que está dentro del convertidor este no cae por gravedad y se debe usar equipo especial o conocer técnicas para poder hacerlo lo de la medición es o porque son selladas no necesitando mantenimiento o porque tienen sistemas distintos de medición como el stork el o la medición electrónica eso es todo por el vídeo de hoy y recuerda que nosotros nos estamos viendo la próxima semana